Oh, 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 se me hizo demasiado tarde. Ay, amiga, ¿sabés qué? Mi abogí fue el día de descargar. ¿Me perderías tú, güey? No, pues, hermano, ¿qué quieres dar? Pero, te lo pido súper bien. Te lo pido súper bien. Que los lavo, si querís, para que salgan los patos. ¿De dónde vas tú? Ya, pero no me gustará nada. ¿Es que me lo vas a perder? No se van a perder, son como prácticamente mejos. Lo ocupo todo el día. ¿De dónde vas a perder? Pero si no tengo cinco años, ¿qué está menos ahí? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué quiero ir a mi casa escuchando música? Pero, no, pero, loco, nací todos los días, ¿qué te cuesta un día no tenés tus privilegios? Y la corazón, caras, déjamelo. Pero, ¿cuál es tu problema si tenés todos los días que vas para tu casa con airbags y qué te cuesta prestarme uno a uno a uno que me da chiquituras, ¿eh? Te cuesta. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo gané! ¿Me lo puedo llevar? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!